En una nota que te hace el Pato Basorelli para uno de sus libros, cuando... El Pato creo que te plantea el tema de... Había un mail después que Bardanca ese sábado de Canal 10. Y dije, ¿querés que te lo diga? Sí, dale. Para que te quede grabado, te queda de pie. Me queda de pique. El que diga que yo hice charar y eres un grandísimo hijo de puta. Claro. Y me sacás una palabra que no me gusta, las conozco, porque la gente piensa que porque hablas bien y no decís mala palabra, ahora que hay una onda de que hay que decir mala palabra para ser canchero, a mí me da la sensación de que podés evitarla. Pero eso me nació de esa manera de decirlo. Y lo digo... Porque fue... Se rumoreó y yo en realidad nunca lo he visto. Pero no importa... Fue un mail. Bárbaro. No importa. No importa quién lo haya dicho. El que lo dijo, lo sabrá. El que lo hizo, lo sabrá. Sabe que lo que estaba ahí, lo que estaba diciendo, no era así. Pero de pie a cabeza. ¿Cómo es tu relación, Juan Carlos, con...? Con Mario... Correcta. Ahora hace muchísimo que no lo veo. Como fue correcta y buena en el canal toda la vida.